de nuestro país y desde Caracas nos vamos directamente hasta el estado de Aragua donde nuestro compañero José Merchan nos trae más información así que veamos qué está sucediendo en su localidad. Hola, feliz mañana amigos de El Solidario para toda la audiencia de Globovisión lo hacemos desde el estado de Aragua porque la gobernación de la entidad ha reinaugurado una cancha en el sector de Guasimal pero también importante reinauguración de la biblioteca virtual y la base de misiones. Recibieron más de 1.300 personas para la atención en este trimestre se ofrecen talleres de formación, estamos dándole ofimática en la nube computación a niños, niñas y adolescentes, adultos mayores de fortalecer servicios públicos desde el municipio y esa orden vamos a irla cumpliendo paulatinamente y en el marco del 1x10 de buen gobierno bueno, hemos hecho un operativo integral de recolección de desechos sólidos para nosotros estar, bueno, en consonancia de este hermoso trabajo que usted nos ha regalado hoy acá en Guasimala. Las autoridades supervisaron las obras y resaltaron el fortalecimiento de la salud y el deporte en la entidad. Hemos hecho un trabajo de mucha envergadura en nuestras bases de misiones orientaciones de nuestro presidente Nicolás Maduro lógicamente por la extensión, por las dimensiones lo que tenemos que hacer por parte de su rehabilitación. Tenemos una casa de alimentación, tenemos un barrio adentro dentro de nuestra base de misiones y tenemos un área muy particular y muy hermosa, muy linda para nuestros niños donde practican danza con espejo. Actuaron alrededor de 300 personas para poder hacer el embellecimiento desmalezamos, recogimos la basura y el compactador que ya forma parte de aquí de este urbanismo que fue entregado por la alcaldía de Gerardó ellos lo van a manejar, ellos lo van a administrar. Entonces, no hay excusa, no hay excusa para que nuestro urbanismo se mantenga en condiciones precarias. Es parte de un plan de atención integral que están recibiendo varias comunidades de diferentes municipios en el estado de Aragua y que están llevando adelante para poder atender a las personas más vulnerables en estos tiempos. Con esta información vamos a devolver el pase a los estudios en Caracas a nuestros amigos de El Solidario con la mano amiga desde el estado de Aragua. Gracias a nuestro compañero José Merchan, un abrazo para ti y para todo nuestro amado estado de Aragua. Pues bueno, nosotros con esta información también tenemos que conocer qué dice nuestra gente y es por eso que Juancho ahora nos va a...